Esta es una técnica adaptada del jiu-jitsu que sirve para una situación donde ya caí o donde simplemente empecé ya acostada, por ejemplo, una situación de violencia doméstica, intrafamiliar o una agresión sexual en la cama. Entonces, coloco los ganchos acá, él ni lo va a notar, lo abro, ya ahí está molestando mucho, tomo la muñeca, me meto, le rompo el agarre, bajo el pie, giro la cadera y esto se llama kimura. Acá, si yo sigo apretando, lo instalando, le rompo el ombro. Lo que hacemos en estas clases es un entrenamiento intensivo, físico, bien fuerte, bien power, para condicionar el cuerpo y poder aplicar una serie de técnicas basadas en deportes de combate y artes marciales tales como las que se practica en este gimnasio, que este gimnasio se llama Calavera Muay Thai, es un gimnasio de justamente Muay Thai, que es una técnica de combate del viejo imperio de Siam, actual Tailandia, fundado por los hermanos Calvo y otros profesores. Bueno, y entonces adaptamos esas técnicas, las simplificamos lo más posible, como Muay Thai y Jiu Jitsu, que es una técnica de piso japonesa, un arte marcial japonesa, para situaciones que pueden ser desde una agresión física en la calle, como tanto puede ser una violencia, lo que podría ser una violencia doméstica, que ya empieza acostada. Acá nos enseña que no te roben el celular, pienso que los objetos son eso, objetos, lo que aprendemos es a salvar la vida, hay una muerta cada 24 horas. Yo soy cinturón negro de una federación internacional que se llama WACO, de kickboxing, y hace un año aproximadamente, o un poquito más, estoy tomando clases en este gimnasio de Muay Thai, que venimos de otro lado, y bueno, así este gimnasio nos abrió las puertas para poder empezar a entrenar defensivamente las mujeres. Bueno, vamos a ver una técnica que es cómo frenar una bofetada, o lo que se llama en la jerga pugilística, un zapallazo, que es un golpe, un gancho mal dado, y voy a ingresar con una rodilla y un codo, un codo y una rodilla también. Bien, entonces, lo freno, me meto, ahí ya me meto con el codo, pum, y mismo acá puedo girarlo, y plan. Todo es entrenar, también entrenamos cosas como el equilibrio, los reflejos, la puntualidad, todo es entrenar, hay como cuatro reglas, que es la primera, intentar huir, si no pude huir, empiezo a tirar cosas, si no pude tirar cosas, trato de poner algo en el medio, una silla, una bolsa, lo que fuera, y ahí peleo, la última es pelear, o sea, el entrenamiento lo que permite es evitar la pelea, quien puede entrenar, después puede huir. Un golpe, mové los hombros, mové los hombros, Jessica, mové los hombros. Hay cosas que funcionan muy fácilmente, como por ejemplo, los codos son relativamente sencillos de aprender a usarlos, cortan, y para una persona que no está entrenada, en cuanto ve correr sangre, en general te frena la sangre, entonces los codos son muy útiles para la situación de parada, pero por supuesto hay que tener una altura más o menos proporcional o hay que estar a una distancia más bien corta, entonces también lo que entrenamos es poder perder el miedo a poder nosotras ser violentas ante un estímulo anterior, que es lo que nos han quitado, la posibilidad de si vos me pegás yo te la devuelvo, y me planto y te la devuelvo, y te la devuelvo el triple o el doble, o hago lo que tenga que hacer para salvar la vida y no morir, repito, una muerta cada 24 horas, como que ya es momento de ponernos a entrenar. Creo que después de la última violación me cansé, me cansé y me metí en el kickboxing, y después entrené mucho tiempo kickboxing, me gradué, después conocí el shu-jitsu, empecé a entrenar shu-jitsu, me encantó el shu-jitsu, y me enamoré del muay-tai porque es muy completo y muy defensivo, y ahí empezamos. Esto es el tatami donde estamos todos sin zapatos, esto es lo que te habla, acá está la psicología, en el tatami, el tatami te enseña a mirar a la cara, a no bajar la vista, a no cerrar los ojos, a no tener miedo, a saber que una trompada duele pero no te duerme, a que con la nariz rota se puede seguir peleando, te pone áspera, te pone dura, te enfrenta a la vida. ¡Gracias!